hola y bienvenidos a los juguetes de mari yo soy diego no soy mari y hoy acá les tengo otro increíble double feature unboxing acá de mac farland toys tenemos al azrael batman armor y al batman who laughs estos dos los compré porque tienen un diseño increíble los personajes se ven bien chéveres no tengo la otra versión la versión en roja no me gustó mucho pero esta versión que más se parece a batman sí sí me gustó me gusta que tenga la espada que la otra versión tiene a ver déjame ver que se los muestro y no los colores y todo eso están bien bien chéveres y este de acá que es bueno es una especie de joker mutante no estoy seguro bien estuve que hacer mi wikipedia research para buscar bien este personaje pero se ve increíble y no muy contento muy contento de poder abrirlos y mostrárselos y hacerle su review entonces empecemos con el unboxing ahí está y obviamente como ya saben están vienen con su stand y su trading card del personaje ahí y dice ahí del nombre del cómic creo que es batman curso de guayna pero a que lo que hemos venido a sacar a este muchachón en esa capa la espada a ver empecemos empecemos ahí tenemos a la espada están bien bien cool me gustan mucho hay sufrí un poco pero ahí lo tenemos y una de las cosas estoy seguro y vamos a empezar con lo que no me gusta son las piernas acá los pies es muy muy delgadito para lo que es el la parte de arriba de los brazos ahí el pecho y la cabeza me parece que las las piernas son muy 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 delgaditas no 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 me gusta debería ser debería ser más grandes para que más grueso todo no 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 eso es una de las de mis quejas de este personaje pero de ahí la armadura el traje el casco bien chévere me gusta la capa eso sí no me puedo quejar en ese sentido y vamos a ponerle acá entonces a ver la espada y ahí lo tenemos sufrí un poco para para ponerle la espada no sé si debería tener otra mano para cambiar pero estos McFarlane creo que casi nunca vienen para cambiar con accesorios para cambiar muy pocos pero bueno ahí entró la espada si entró ahí creo con las justas ahí está Azrael con el Batman Armor como ya les he dicho entonces este diseño está bien chévere me gusta la capa me gusta la espada pero esas piernas no no las soporto no no las aguanto en verdad pero igual no no me arrepiento de haberlo abierto va a estar ahí bien chévere al lado de los demás de la colección y bueno empecemos con el siguiente lo vamos a dejar ahí ojalá que por lo menos se pare a ver bien a ver y el gran personaje que lo quería desde que lo vi ajá Batman y ahí está para que lo puedan apreciar bien bueno esto de acá es del otro personaje para la colección pero esa espada está bien ahorita creo que se la voy a poner acá este Batman Who Last pero mirenlo está bien nice y como siempre con el stand trading card y las alas que eso es algo que me gustó mucho desde el comienzo entonces la vamos a sacar y se la vamos a poner y ahí están esos detalles están bien bien chévere me gustan mucho 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 acá de las alas y acá está y ahí lo tenemos está bien 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 cool para que no me puedo quejar se ve bien nice las proporciones en este caso de este personaje si están bien no muy contento muy contento con el diseño es diferente a la otra versión que también les comenté que está ahí ahí que la he visto pero lo importante de este es el que tiene las alas y entonces la vamos a poner ahí está wow está bien 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 cool para que no me puedo quejar tremendo 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 personaje esas alas están oh there he goes siempre se caen entonces creo que va casi a ver ahí va y ahí está parece un un demonio un arcángel uno no wow bien bien nice ahí quedaron bien las alas no los detalles del traje están bien increíbles acá pero como les digo me gusta mucho el detalle acá de las alas y el diseño obviamente del personaje en la cara los dientes la boca no está bien bien cool muy contento de haberlo de haber hecho esta compra totalmente recomendado como siempre digo y bueno acá está el batman who laughs y el astroyle con el batman armor como les digo como les digo muy contento lo único que me molesta obviamente de este personaje son las piernas que están muy 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 chicas muy delgadas no va con el resto del personaje de la parte de arriba pero lo demás el diseño acá de las sombreras el casco la armadura la espada están bien increíbles y este batman who laughs que es un diseño espectacular el diseño que lo vi que tenía las alas me encantó me encanta todo el diseño y le puse el espada del personaje que supuestamente tiene que colectar todo para para build a character y le puse el espada y le cae bien yo creo que me encanta como está pero no este de acá totalmente perfecto para mí este personaje van a culas y bueno este los que estén coleccionando bueno los que no estén seguros que no saben lo único el único problema que yo tengo son los de las piernas es yo pensaba que iba a ser algo mejor no en verdad no no ahí está pasable no no es nada comparado con esto obviamente con estos dos pero este batman who laughs increíble totalmente recomendado a todos los fans de back farland toys a todos los fans de dc lo necesitan en su colección sí o sí y bueno no se olviden de suscribirse de darle like de comentar dejarme sus sugerencias todo 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 acuérdense estos son los juguetes de mar y yo soy diego no soy mar y hasta la próxima